¿Qué es el IBEX 35? En medio de la enorme tensión política desatada en nuestro país. Esta semana tendrá lugar la investidura de Pedro Sánchez los días 15 y 16 de noviembre, después de que, durante el fin de semana, miles de personas salieran a la calle manifestándose en contra de la amnistía que se ha pactado con Jusper Cataluña a cambio de que Sánchez vuelva a ser presidente. La política, por tanto, tendrá un papel protagonista esta semana en nuestro país, pero también a nivel internacional, ya que este miércoles está previsto que el encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden por fin se produzca. Será el primer cara a cara entre ambos líderes en aproximadamente un año, y la primera vez desde 2017 en la que Xi pisa suelo estadounidense, ya que está previsto que la reunión tenga lugar en San Francisco. Gracias. Gracias. Gracias.